Música 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 Parece que el mundo se puede acabar mañana y cuando duerme Música Cuando duerme en La Habana, yo salgo a caminar Cuando duerme en La Habana, cualquier cosa puedes encontrar mi negra Y cuando duerme en La Habana, otra ciudad sale a luchar su pan y actúen Cuando duerme en La Habana, parece que el mundo se puede acabar mañana y cuando duerme en La Habana Cuando duerme en La Habana, cuando duerme en La Habana, cuando duerme en La Habana Cuando duerme en La Habana, cuando duerme en La Habana, cuando duerme en La Habana Cuando duerme en La Habana, cuando duerme en La Habana Cuando vení